Veremos qué tan chismosa es mi familia. Les haré creer que me llamaron. Ay, no te creo. ¿Y en qué momento fue eso? ¿Qué pasó? Ay, no. No te creo. Ay, mamita, no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. ¿Pero qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Qué barbaridad? ¿Y cómo fue? ¿En el carro? ¿La mamá? ¿A quién? ¿A quién? Ay, no. ¿Para tu mamá? Espérate, déjame. Pues no me atabó. Espérate, no me escucho nada. Espérate. Ajá. ¿Para dónde? ¿Quién? No, entonces, ¿qué compre? Vamos a comprar un cuelo para ir para allá. Ay, no. Ay, el de mi mamá. ¿Salvatos? ¿Pero qué pasó? Ay, no me creo. No me digas esto. Ay, no. No me digas esto. No, ¿cómo voy a hacer esto? Ay, ya me pudiste nerviosa. No es mentira, ¿verdad? Ya me pudiste nervioso. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? León, ahora está aquí, mi suegra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¡Ay, suegra! ¡Ay, suegra! ¡Ay, suegra! ¡Ay, suegra! Anda, busquen los pasaportes. Busquen el teléfono. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vamos a comprar los puentes para ir para allá, entonces. ¿Pero hay que hacer maletas? Ay, qué barbaridad. ¿Qué pasó? Perdido, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Abrido? ¿Abrido? No, no se puede llevar todo. Hay que... Ay, no te creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡No, pero no! ¡Sí! ¿Cómo le gusta el chisme? Ay, no te creo. Y si quería saber las cosas, ¿por qué no me quitaste el teléfono y hablaba? No, yo busco el pasado ya, ¿oíste? Ay, yo casi lloro de verdad, ¿oíste? Ay, no, no, yo sí. No, y esto que no dije, que me había pasado con el vecino y cosas, porque ahí sí, ahí se altera este. Ahí sí va a querer saber más. Y con el vecino vamos a tener problemas. Dios mío, no.